24 AM ¿Cómo les va? Bienvenidos a 24 AM Comenzamos juntos ustedes esta mañana Carla Zunino, bienvenida, te echamos de menos Sí, bueno, estuve el viernes pero ahí te estuve viendo Ah, qué bien Desde la distancia, ¿cómo estás? Qué bien, ¿descansaste? Bien, sí, sí, un buen fin de semana tú Muy bien Tuvimos buenas temperaturas el fin de semana Y van a seguir Sí, parece que sí Esta semana parece que va a estar muy buena en materia de temperaturas Bueno, malo porque llueve muy poco Pero vamos a iniciar nuestro noticiero con informaciones desde las calles de Santiago El periodista Fabián Collado ya está junto a nosotros Fabián, buen día Muy buen día, Gonzalo Cala Y efectivamente se notan las calles, está un poquito mejor que la semana pasada No hace tanto frío como hizo durante esta hora de lunes a viernes de la semana anterior Vamos a revisar informaciones Un gigantesco incendio que ocurrió en el centro de Santiago Con calle Raulí con Antonio Ricarte Es en una casa donde comienzan las primeras llamas Que moviliza a bomberos hasta ese lugar Inmediatamente el cuerpo de voluntarios estuvo realizando diversos trabajos Pero se percataron que la emergencia era mayor Por eso tuvieron que solicitar ayuda Tanto a las diferentes compañías de Santiago E incluso a otros cuerpos de voluntarios Incendio que se fue propagando rápidamente Tanto a esta casa como también a un local comercial Y a una zona aledaña Además de eso que las llamas estuvieron amenazando a un colegio Que se encuentra a un costado Este último afortunadamente no sufrió mayores consecuencias Pero habían dos talleres que se encontraban en ese lugar Los cuales también terminaban completamente calcinados Y es en este punto muy importante Debido a que en estos locales comerciales Había mucho material inflamable Lo que dificultó en cierta parte la labor de bomberos Afortunadamente luego de que más de 100 bomberos Estuvieran realizando los respectivos trabajos en el lugar Se pudo controlar Pero la investigación va por una falla eléctrica Al parecer en una de estas propiedades afectadas En total fueron cuatro Pero situación que no dejó personas heridas afortunadamente Vamos a revisar más informaciones Nosotros nos trasladamos al sector norte de la región metropolitana Porque cerca de las 10 de la noche Uno conductor es solicitado por el servicio de aplicación BIT Estaba realizando su trabajo como lo hace habitualmente En la comuna de Iquilicura Pero al llegar a uno de los puntos de destino Los pasajeros se transformaron lamentablemente en delincuentes Eran cinco personas los cuales lo intimidaron con armas de fuego Lo obligaron a bajar de su vehículo para posteriormente darse a la fuga Esto se traslada hasta la comuna de Conchalí Cuando en este vehículo delincuentes intentan realizar una encerrona En calle Cardenal de Caro con Sacramento Había un hombre que estaba llegando a su hogar Pero fue encerrado por este grupo de delincuentes Lo que ellos no contaban Los antisociales no contaban De que se trataba de un suboficial de carabineros en retiro La víctima y el cual tiene permiso para portar armas De hecho percutó algunos disparos en contra de los delincuentes Uno de ellos quedó herido en el lugar Tuvo que ser trasladado hasta el hospital de San José Donde se encuentra con heridas fuera de riesgo vital De todas maneras la policía informada tomó conocimiento De todas estas situaciones Se generó una persecución por Conchalí La comuna de Recoleta Y específicamente en la avenida Recoleta Con Muñoz de Gamero Los delincuentes pierden el control De su vehículo y chocaron con algunas señaléticas De ese lugar Entonces todos los antisociales Involucrados en medio de este hecho delictual Están capturados por parte de la policía informada En edades entre los 17 años y 19 años Vamos a revisar más informaciones Ahora nos trasladamos a la comuna de Las Condes Donde un colegio fue víctima de un violento asalto Es el colegio Juan Pablo II En calle Patricia En el sector oriente de la región Metropolitana Es un grupo de delincuentes Los cuales se llaman Al nochero Al cuidador Al guardia Con el fin de poder engañarlos Decirles que durante esta madrugada Iba un equipo de profesionales Un equipo de técnicos Para poder realizar la reparación De los equipos computacionales De este recinto educacional Algo que era una burda mentira Lamentablemente este trabajador cayó Y cuando ya los delincuentes ingresaron Lo intimidaron con un fierro Derechamente Para poder dejarlo inmovilizado Y estuvieron realizando diversos trabajos Estos antisociales Más de 40 tablets 9 computadores Cerca de 9 millones De pesos Algunas alarmas Fueron las que habrían sonado Por eso que Carabineros Fue alertado De esta situación Y los delincuentes Arrancaron A pocas cuadras del lugar Dejaron prácticamente Todo el botín El cual fue recuperado Por parte de la policía Uninformada Pero mal rato Este guardia de seguridad El cual está con lesiones leves Pero de todas maneras Fue embaucado Por parte de estos delincuentes Con salo calda Bien pues A que se recupere Ese guardia Después de este Esto bien traumático Muchísimas gracias Fabián Nos reencontramos En un ratito más Gracias Fabián Buenos días Nos vemos Alertas del día Por el delito De desaparición Forzada Es formalizado Juan Valderrama Ex pareja de Ilse Ojeda Desaparecida en Colombia A comienzos de abril Si este hombre De 28 años Se está enfrentando A la justicia Por su presunta Vinculación En este hecho En caso de comprobarse Que los restos humanos Hallados Son de la ex carabinera Valderrama Podría ser imputado Por el delito De femicidio 6 con 35 minutos Celdas de lujo Gendarmería Descubrió A reclusos Que vivían Con privilegios Dentro del penal Colina 2 Señalado como El más peligroso De Chile El gobierno Confirmó sumarios En gendarmería Por este descubrimiento De estas celdas VIP Para así Investigar Cómo llegaron Los presos A tener este tipo De privilegios Un tema Que vamos a estar Abordando También esta mañana También hablaremos De la convivencia Vial Tema de debate Luego del atropello De un ciclista A la actriz Slopit Baitelman Quien tuvo que ser Operada de urgencia Realmente las fotos Que circularon En las redes Con los daños Que tuvo ella Son realmente impactantes Si ella sufrió Este accidente El pasado viernes Aquí en Santiago El golpe le afectó Distintas zonas De la columna También su rostro Con evidentes muestras De un impacto Que debe haber sido Bien violento Bueno por eso Es importante Cómo está resultando Esta conversación Entre las distintas Formas de transporte Ciclistas Conductores Peatones Que tan responsables Somos en la calle Bueno puede comentar También con nuestro Hashtag Gato 24M Bien pues Nos vamos a ir A una pausa Recordarles que hoy Vamos a tener Buena temperatura Deberíamos alcanzar Los 24 grados Cómo se viene El resto de la semana Qué va a pasar En su ciudad Le contamos En un ratito A la vuelta De esta pausa Siu siu su Deportes Bien Saludamos de inmediato A Rodrigo Arellano Que viene con toda La información deportiva Fin de semana Con harto tema Rodrigo bienvenido ¿Cómo estás Rodrigo? Muy buen día Muy bien No querían que llegara acá ¿Cómo? ¿Por qué? No me interceptaron Algunos días acá Hinchas de la Universidad De Chile Que me decían No queremos ver goles No queremos nada Estamos sufriendo Porque la Católica es puntera Y la Universidad de Chile Sigue colista ¿Les parece si revisamos? Hinchas acá en el canal Sí, hay hinchas acá en el canal También de la U Pero vamos inmediatamente No esperemos más Revisemos los goles De esta jornada Del fútbol chileno Y comenzamos Obviamente con la Universidad De Chile Porque yo no sé Cuántas veces en la historia Vamos a poder contar esto Que seguimos avanzando Estamos en la fecha 10 Y la Universidad de Chile Sigue colista Fue a jugar esta vez Con el conjunto de Everton De Viña del Mar Un partido ante 11.499 personas Esta Universidad de Chile Que va a abrir la cuenta En todo caso Con este buen gol De Sebastián Uvilla Jugador identificado Con Santiago Wander También lo gritaba Con todo Alfredo Arias Que celebraba Una Universidad de Chile Que planteó el partido Con mucho orden Cuando subía Matías Rodríguez Se quedaba a Bocellur Pero esto ya parece Mala suerte Una pelota que queda Boteando en el área Y en el minuto Escúchelo bien 47 del segundo tiempo En el tiempo extra Gonzalo Freitas Uruguayo Anota este gol El 1 a 1 Y la Universidad de Chile Como lo decíamos Se sigue complicando En el fondo de la tabla Tiene solamente 7 puntos Y cuidado Que me lo comentábamos También en algún momento Cuando estás ahí abajo No te sale nada Esas pelotas En el último minuto Son terribles Comienzan a cometer errores Y por segunda semana consecutiva Universidad de Chile Empata En el último minuto Es una situación Ya bien complicada Para los azules El mismo técnico Alfredo Arias Decía que nunca había estado En una situación Como esta El próximo partido De los azules Ojo que va a ser El domingo 5 de mayo Ante Audax La pasada Bueno ahora Por la lesión Ensayaba una chilena En el área Primero la pelota Daba enmencia Palo Y luego Riascos Que también Hacía estremecer El travesaño Ahí en San Carlos Dapoquindo Cuando algunos Se ponían nerviosos Aparece Valver Huerta En el minuto 32 Mediante golpe De cabeza 2 a 1 Lo ganaba Acá en 24 AM Damos todos los días Las alertas De la jornada Bueno Moza Información del radio La tercera Harold Maynichols Sería el hombre Elegido Por el mocismo Por Aníbal Moza Para integrarse al directorio Y con esto Además Arrastrar los votos Del club social Y deportivo Colo-Colo Y con esto Recuperar la presidencia Puede ser una jornada Altamente noticiosa Para Colo-Colo Recordemos que el poder Lo tenía Moza Lo recuperó Leonidas Vial Con algún movimiento Ahí dentro De los accionistas Minoritarios Puso A Gabriel Ruiz Taile Y esto obviamente Abre las dudas Porque lo hemos reiterado Hasta el cansancio Los jugadores han dicho Que estas peleas internas Estos cambios Les han afectado deportivamente Y Mario Salas ya dijo Bueno acá hay que seguir trabajando No nos vamos a meter Pero igualmente Lo ha comentado Mario Salas Lo ha comentado Paredes Una jornada Que puede terminar entonces Con un Harold Maynichols Que es como la especie de Así como los clubes Querían como jugadores Son put Parece que Maynichols Es como la gran figura Porque lo quiso azul-azul Ahora Lo tendría asegurado Colo-Colo Sería entonces Como lo informa El diario La Tercera El gran golpe de la jornada Harold Maynichols Entrando al directorio De Blanco y Negro Con el apoyo De Aníbal Mosa Sigamos ¿A qué se corta esto? Ah Comienza ahora A eso de las nueve de la mañana Ah tempranito 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 Rapidito Para estar ahí Tomando decisiones En una jornada Que viene con mucha temperatura Para la gente De Colo-Colo Y Blanco y Negro Pero nos vamos ahora Al escándalo del fin de semana Para algunos A lo de Bielsa Don Marcelo Bielsa Es que lo voy a presentar así Porque les voy a explicar Si usted no lo sabe A ver Estaba jugando El Leeds United Contra el Aston Villa Su equipo Es el Leeds Ahora era la penúltima fecha Queda solamente una La cosa es que Hace un gol El Leeds Pero Como lo ven ustedes ahí Con un jugador Del Aston Villa En el suelo Entonces lo que acusa El Aston Villa Es Falta de fair play ¿Qué hizo Bielsa? Le pidió a sus jugadores Que se dejaran hacer el gol Para compensar Porque en el fondo Cuando cayó ese jugador Deberían haber tirado La pelota afuera Para que partiera El equipo contrario Digamos Y no lo hacen Y meten el gol Ahora Si me preguntan a mí Esa es una norma No escrita en el fútbol No Porque Mira Ahí está la jugada Si había un jugador En el suelo Ahí ya es cuando Ya deja que hagan el gol Es más Janssen El capitán del Leeds Trata de evitarlo Ahí está John Terry Ayudante de Aston Villa Que es un jugador Que por códigos No se quedaba mucho Estaba desconcertado Por el fútbol Sí Lo que pasa Lo que pasa Es que si hay una falta Si hay un jugador En el suelo El que tiene que cobrar Es el árbitro Lo de Bielsa Es espectacular Maravilloso Una muestra De fair play Pero acá Si el árbitro No había cobrado falta Los jugadores del Leeds Hicieron lo correcto El error es uno De ellos que duda Ahora Es más Yo voy a aportar Otro dato A ver Bielsa Bielsa cuando estaba En España Tenía un ayudante Que era don Claudio Vivas Que le fue pésimo Como técnico en Chile Pero él iba Al vestuario visitante Antes del partido Y decía Profesor Bielsa Dice que él Sus jugadores No van a tirar La pelota afuera Si hay un jugador Caído No va a haber fair play Parece que en Inglaterra Ahora no lo había hecho Y sin duda Que se ganan Las portadas del mundo Es clarito Él lo decía Si Bielsa decía El fair play no Si están los árbitros Para cobrar Bueno cambió de opinión Claramente Cambió de opinión Es que yo creo Que hubo dudas Porque es él El que da la instrucción De dejarse hacer un gol Si Él da la instrucción Pero luego de la batahola Que se creó en la cancha Ahora ¿Qué pasa con Si Bielsa hubiera estado Peleando el campeonato No pero igual Estaba peleando por ascender ¿No? Hasta cierto punto Seamos realistas No pero Yo valoro el gesto En primer lugar Lo valoro Lo encuentro notable Será loco Y todo lo que se quiera Pero yo creo que Al mundo Está una locura linda Le hace bien Un poco de locura Si eso es locura Que bueno Que bueno Porque el fútbol También es una Es una instancia De formación De fair play De buenas cosas ¿No? Esto le hace bien Si Ahora Hay algunos Pero dicen que Dicen que Bielsa lo aprovechó Si Que no estaba peleando nada Que esto lo pone En las portadas De los diarios No no creo que piense en eso Bielsa Pero pongámoslo en contexto A ver Bielsa estaba tercero A tres puntos Del equipo que está segundo Que es el Schiffel United Entonces Dentro de todo este partido No era tan importante Porque la diferencia de gol Era mucho para los rivales Ahora Bielsa hace el gesto Deja en el suelo A Aston Villa A John Terry Porque todos dicen Bueno ¿Qué hace John Terry? Pidiendo fair play Cuando era un jugador Que en el Chelsea No respetaba a los compañeros Que tuvo algunos problemas De camarín Entonces Genera polémica en Inglaterra Un Bielsa Que fue acusado De poco ético Por espiar a los rivales Ahora lo importante Es que queda una fecha Va a jugar con el Ipwich Y de ahí va a tener que ir A una cosa que se llama El final de cuatro El final four Donde Van a haber cuatro equipos Y solamente uno Se va a quedar con el ascenso Y se va a topar Con Frank Lampard El técnico del Derby County Que lo trató de poco ético Se va a topar Con el Aston Villa Donde está ahora Con los que tuvo el incidente Y estaría Clasificando también El West Bromwich Albion Así que por lo menos Entretenido va a ser Escuchemos a Bielsa ¿Te parece? A ver Escuchemos a Bielsa Y también otras reacciones En Inglaterra Luego de esta decisión No se lo regalamos Se lo devolvimos Los hechos son Los que se vieron Y La interpretación De los hechos La La expresamos A través de la conducta De la decisión Que tomamos El fútbol inglés Es reconocido En ese sentido Por lo cual Yo no soy Quien debe expresarse En un lugar Donde Esa forma De actuar Es Un valor Me gustaría Agradecerle Al entrenador Del Leeds Marcelo Bielsa Quien le pidió A sus jugadores Que dejen entrar El gol Ahí está Genera reacciones Marcelo Bielsa Es todo un personaje Oye Yo veía Sigue con el mismo traductor Y todavía no habla En inglés Él No Es que él dijo Que hasta que no habla En inglés Perfecto ¿Te acuerdas Que es un reto Que él mismo se puso? Sí Es que muy divertido Cuando trataba De hablar en inglés Está bien Oye Sigamos revisando Más informaciones Esto es tierno Es bonito Porque es un registro Que reveló El Barcelona Miren Ustedes saben Arturo Vidal Fue campeón Este fin de semana Su octava liga consecutiva En clubes grandes de Europa Y miren Por favor Quienes estaban En la banca La mejor hinchada Y esto es antes Que empiece el partido Y mira Todos los jugadores Ahí Con bonito Vidal El hijo mayor Con su hija Con el hijo más pequeño Todos equipados Ajá Todos equipados Y mira como juegan La cercanía que tienen Con el plantel Los mismos compañeros De Vidal Jugando con ellos El resto De los niños Estaba en la galería Él los llevó a la banca Y obviamente Ahí mira Todos estaban esperando Que entrara el papá Un tití Otro de los que juega Ahí con ellos Y es una imagen Que se roba el corazón De los hinchas Del Barcelona Porque Más aún Porque Lo quieren Lo quieren a todo Vidal Sí Y a Vidal Es un referente En el equipo Y lo que ha llamado La atención Es esa La cercanía Que tienen Los jugadores Del plantel Con los hijos de Vidal Porque parece Que los hijos De los jugadores Son un gran tema Dentro de los camarines Porque lo hemos visto También con otros jugadores Siempre los incorporan Es como una cosa Bien familiar Me gusta Y ahí entró Vidal Y saludó a los niños Qué manera de entrar Para ser así Como no ser campeón Imposible Y para todos los papás El papá de uno Digamos que es un ídolo Ser los hijos de Vidal Debe ser así Cuando uno peleaba Porque el papá Lo llevara al trabajo Aunque sea una vez Claro Y uno ve al papá Como el ídolo máximo Ahora que tu papá Sea campeón con el Barcelona Es un lujo Que tienen ahí Los tres hijos De Arturo Vidal Vamos con uno Que se le cayó El manual del Fair Play Al suelo Fíjate que este es Neymar Junior Que agredió a un hincha En una galería Claro El Paris Saint Germain El multimillonario Perdió el título De la Copa de Francia Contra el Rennes Un equipo que no salía campeón Hace cerca de 41 años Y en el momento Que va a retirar la copa Mira ahí se ve mejor Un hincha le recrimina A Neymar Que se dedique A jugar más al fútbol Y mira Ahí está El cortito de Neymar Una situación que genera Pero habrán sido así De caballero lincha Para decirle eso Si A ver En la multitud Oye Neymar Por favor Dedícate más al fútbol En la multitud Con un celular Todos tienen mucha personalidad No sé Por eso te digo O sea yo No defiendo a Neymar Que sea agresivo Pero también Pero también de repente Las provocaciones son Son fuertes No y cuando además El jugador va saliendo Ya suficientemente Enojado consigo mismo Como para además Tener que bancarse Como ese Híncha odioso Y medio bipolar Que a veces Adora a los jugadores Y es que nos odia Es todo mal Mal también la reacción De Neymar sin duda Aparte cuando era El mejor pagado de Francia Polémica entonces Para Neymar Junior ¿Cómo llegará a Copa América? ¿Llegará encendido? ¿Llegará molesto? Lo siento Siempre Neymar Es la promesa De los campeonatos Hasta ahora No ha pasado mucho Hasta ahora Esperemos que sigamos así Ya Aceleremos sobre el final Ya a esta hora de la mañana Nos vamos a Y ahora Nos vamos a Londres Porque se realizó El maratón de Londres Y esta historia Yo la encuentro impresionante Se la voy a contar Con datitos Mira ¿Quién va corriendo ahí? El Big Ben Este señor Se llama Mira Lucas Bates Incluso tuvo un problema Con el traje Sin completar los 42 kilómetros El problema fue que Llegó No calculó bien Y el Big Ben Obviamente No iba a pasar por el arco final Ahí se descompensó un poquito Pero este loquito El señor Lucas Bates 3 horas 54 minutos Vestido en ese traje Qué calor Ir corriendo dentro De un traje así No es muy cómodo ¿De qué te disfrazarías tú? No, yo no correría Gonzalo ¿De qué te disfrazarías tú Para correr el maratón de Santiago? De O sea Buena pregunta Yo me disfrazaría de Moai Iría a correr el de Londres Vestido de Moai Para que nos devuelvan el Moai Sí, imagen para ahí ¿Está buena idea? ¿Está bueno? Ya Ya lo vamos a notar por el próximo año Gracias Rodrigo Que vaya bien Último minuto Bien, vamos de inmediato A noticia de última hora Con Héctor Zafi Un accidente allí Héctor, ¿en qué lugar Precisamente ocurrió esto? Buenos días Gonzalo Buenos días Carla Sí, nos hemos trasladado Acá a la comuna de Pedro Y Reserda General Velázquez Por la autopista Hacia el sector norte Hacia el sentido norte Donde se produce Este grave accidente de tránsito Que involucra A este minibus De pasajeros Donde en estos momentos Personal y voluntarios Del cuerpo De bomberos Metropolitano Sur Está haciendo esfuerzos Para poder rescatar A quien es el único Ocupante y conductor De este vehículo Que se encuentra Atrapado aún Al interior De lo que es Este vehículo De transporte De pasajeros Esta situación Se generó Cerca de 25 minutos Para las 7 de la mañana Cuando por razones Que se están investigando Este vehículo Pierde el control Y termina volcando Aparatosamente Hay parte de la carrocería Que está diseminada Por lo que es la autopista Y termina Volcado sobre su costado Izquierdo Y en estos momentos Como lo deseamos Bomberos Trabaja Para poder rescatar A su conductor Una situación Una situación que se ha llevado Por largos minutos Y que ha sido difícil Debido al estado En que se encuentra El vehículo Y que mantiene Atrapado adentro Del habitáculo A su conductor En estos momentos Lo podemos decir Es a la altura De avenida A lo valle En este caso Por lo que es La caletera Y a la altura Del kilómetro 5.5600 Para que quienes En los próximos minutos Van a avanzar Por esta autopista Sepan que está Esta gran alteración De tránsito Hay dos pistas Desocupadas La Berma Las dos pistas De circulación La primera Y la central Y solamente La tercera pista Es la que se encuentra Desocupada Y es la que está Llevándose toda la carga De tránsito En estos momentos De una gran cantidad Y flujo de vehículos Que proviene Desde el sur De la capital Y que se están integrando En lo que es La conexión De Américo-Espucio Y también que vienen Desde más allá Desde el sector De San Bernardo Así que es una situación Que mantiene Por supuesto Un esfuerzo importante En lo que se refiere Al accidente mismo En rescatar Al conductor Que no sabemos Realmente cuál es Su estado de salud En estos momentos Ya que se está evaluando Primero el rescate Y se nos darán Antecedentes Respecto De lo que es La situación médica De él En estos momentos Hay una ambulancia Preparada ya Del servicio Médico de urgencia A un costado Del vehículo Listo Y la camilla lista Para poder subirlo Y trasladarlo A un recinto Así esencial Para ser tratado Inmediatamente Una situación Que está En pleno desarrollo Situación grave Sin duda Lo que es Este accidente Que se genera Cerca de las 6 y media De la mañana Y que termina Con este vehículo Volcado En estos momentos Se están sacando Ya han logrado Sacar al conductor Del vehículo Y están Trasladándolo ya A la ambulancia En estos momentos Una situación Una situación Que estamos viendo Mientras Bomberos Por supuesto Está ya Desarrollando La última parte De lo que es Este rescate Y carabineros Ordenando lo que es El tránsito Vehicular Producto De este accidente Reiteramos 6 y media De la mañana Aproximadamente 25 para las 7 Se produce este accidente Un volcamiento Bastante grave Producto de lo que es La pérdida de control Del conductor Que acaba de ser Rescatado En estos momentos Y estaremos Esperando antecedentes Respecto a su estado De salud Dentro de los próximos minutos Que nos confirmen Bomberos Y también Carabineros Gonzalo O Carla Bien Héctor Afortunadamente Bueno Fue exitosa El trabajo De los equipos De emergencia Para poder sacar Rescatar A este conductor Que va a ser Llevado entonces A un recinto Asistencial De todas maneras Precaución En general Velázquez En dirección Al norte Por este accidente Que va a tomar Tiempo Héctor Que retiren Ese vehículo Porque es de Gran envergadura Es una camioneta Grande Y está Volcada Me imagino Que ya tendrán La grúa También dispuesta Para poder sacarlo Pronto De ese lugar Sin duda Es un tema Que va a tomar Bastante tiempo Ya que el vehículo Permanece volcado En estos momentos No hay Como tú lo decías No hay grúa En estos momentos La prioridad La tenía el rescate De esta persona Y por supuesto Lo que busca Limpiar la carretera Se verá Dentro de los próximos minutos Gonzalo Bien Seguimos en contacto Más adelante Gracias Héctor Por la información Buen día Bueno y lamentablemente No es el único accidente A esta hora de la mañana Tenemos también un accidente En la ruta 5 al sur A la altura de Cardenal Caro Está ocupando la pista izquierda Y congestión alta En la comuna de Conchalí Y un choque múltiple En América Vespucio Norte Al oriente Al llegar a la ruta 5 Esto está ocupando La pista derecha En la comuna de Quilicura Así que sumado Lo que estábamos viendo Ahí en general Velázquez Es una mañana Compleja Y ya hay harta gente Que nos reporta Que está metida en un taco A raíz de estos accidentes Y ojo con el nudo Que le cura ahí Que ya siempre es complejo Expuso con ruta 5 Con un accidente múltiple Más aún para que lo considere En la salida A su actividad diaria 7 con 11 Vamos a revisar Lo que pasa con el tiempo En esta jornada Ya estamos con Don Iván Torres ¿Cómo estás Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido Nubes en la capital A diferencia de lo que pasó ayer Que la temperatura fue bastante grata 27 grados Las nubes llegaron en la tarde Hoy esperamos cielo nublado Durante todo el día Vamos a ver detalles Del pronóstico para el día de hoy La zona norte Bueno, Santiago Cielo nublado 24 grados la más ¿Y va a permanecer nublado Durante todo el día? Va a estar nuboso todo el día De repente pueden haber Algunos pequeños quiebles Pero poco significativos Ahora son nubes altas Por eso que la máxima Va a estar solo los 20 grados Ya Sí, ahora sí vamos Del resto del país Y la temperatura actual grata 11,4 grados No hace frío esta mañana Lo que pasa es que no hay viento tampoco Entonces ahí está Con viento calma Arica parcial También Iquique Antofagasta 19 grados Copiapoga Despejar con 20 horas Serena Está nublada Va a quedar con cielo parcial Máxima de 16 La región de Valparaíso Cielo nublado El día de hoy Pequeños quiebles En la tarde Poco significativo Rancagua también nublado En Talca Esperamos que quede parcial Chillán Tiene niebla Va a despejar con 18 grados Concepción Tiene algunas nubes Finalmente queda despejado Con 18 La región de la Araucanía Sin precipitaciones Estas van a llegar ya Muy pronto Los próximos días Van a ser intensas Incluso con viento Que puede llegar hasta los 60 kilómetros por hora Pero hoy Nubes parciales En Valdivia nublado O también En Puerto Montt Algunos chubascos ocasionales Especialmente en la tarde Porque la lluvia en sí Va a llegar mañana Y con viento Va a llegar hasta los 70 kilómetros por hora En Quellón Cielo nublado Máxima de 13 La región de Aysén Para Coyhaique Una máxima de 9 grados Cielo nublado Algunas precipitaciones Aisladas durante la mañana Chile Chico Despeja con 12 Puerto Natale Precipitaciones Puntarenas Cielo nublado Y Puerto William Con precipitaciones Y una máxima de 5 grados ¿Cómo están los próximos días? Mucha atención A ver Para este martes Cielo despejado Máxima de 26 Mínima de 7 El día miércoles Se va a nublar En la tarde Por eso esperamos Una máxima bastante alta Bajó de esto Un poco el pronóstico Que había Porque habíamos hablado Por sobre los 30 grados Sí Lo que pasa Obviamente Uno va ajustando La curva A medida que van pasando Los días Y harta oscilación Porque la mínima Va a ser más bajita Va a estar muy baja La mínima Porque amanece despejado Se nubla El día jueves Sigue nublado Con 26 grados Viernes y sábado Continúa el cielo nublado Las mínimas aumentan Por la cobertura nubosa Pero la máxima baja harto Baja harto Porque el sistema frontal Va a estar al sur de Santiago No sabemos aún Si va a llegar a la capital Si llega Podría ser el viernes a sábado Con muy poca agua Pero por el momento Se ve más que nada Pero podría ser La primera lluvia De la temporada Tal vez No sabemos Claro, no sabemos La verdad que está ahí Todavía no se acerca a Santiago Llegaría hasta la región Del Bío Bío Tal vez parte del Maule Pero por el momento Oye, todavía no hay claridad De cómo va a estar la temporada Porque hoy día un diario Titula que Bueno, las proyecciones De bajas Cantidad de lluvia Pero hay otros también Que señalan Que podría haber un cambio Y que en mayo Podría darse ya La apertura Y el ingreso de lluvia Un buen punto es Tradicional Yo creo que La situación Yo la tengo clara La dirección La tiene clara En el sentido de que Este otoño Incluso parte del invierno Va a ser con menos lluvia De lo normal No quita que no vaya a llover Mayo puede tener lluvia Pero es una lluvia Insuficiente Claro, pero la suma total Va a ser de menos precipitación De lo que corresponde Durante esta época de toño Y parte del invierno Bien Bien Muchas gracias Ivana Un buen día Nos vemos Vamos a otro tema 7 con 15 minutos Drogas, refrigeradores Consolas de juegos electrónicos Hasta carne premium De todo Bueno, de todo esto Descubrió Gendarmería En un operativo En el penal Colina 2 Señalado como El más peligroso de Chile ¿Cómo es posible Que los reclusos Cuenten con estos privilegios? Vamos a preguntarle a Dani Linares Que tiene más detalles Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día No deja de sorprender Las imágenes Luego de este operativo Realizado por Gendarmería En Colina 2 Donde se desbarata realmente Una red Organizada Al interior de la propia cárcel Vamos a conversar De aquello junto a Andrés Segovia Dirigente nacional De la ANFUP Andrés, una situación Que se arrastra Por varios años La situación penitenciaria En nuestro país La realidad que viven la gente No solamente los funcionarios Sino que también Los que hoy día son reos Una situación bastante extraña Y que da pie Para este tipo de organizaciones ¿Cuáles son los antecedentes Que tienen ustedes también De lo que ocurría En este módulo beta? Bueno Buenos días a todos Primero que todo Hay aproximadamente Información De que esto data De unos 6 años atrás Por lo menos En el sentido De que existían ya Una sala multiuso Biblioteca Lugares especiales Y de hecho El módulo beta ¿Verdad? El conocido Colina 2 Era uno de los mejores módulos Que tenía la unidad penal Eso es conocido por todos Ahora ¿Cómo llegó A ese extremo De tener inclusive Prácticamente lujo? Pues como Una nevera Un refrigerador Piso flotante Cerámica Eso es lo que Se está investigando En este minuto Porque Todos esos accesorios Esos electrodomésticos Fueron ingresados Obviamente Con autorización Primero que todo Del jefe interno En conocimiento Del jefe operativo Y del jefe de la unidad Ahora hay que decir Una cosa Con respecto a ese tema También En la unidad De Colina 2 Han habido Muchos cambios De jefatura Producto de que Una de las cárceles Más complicadas Que tiene el país A nivel nacional En el sentido Que llega ahí Reos de alta Contaminación Criminológica De todo el país Por lo tanto Una cárcel Que está Asignada Prácticamente Tiene sobrepoblación Un 40 Un 50% Y no están Las condiciones De infraestructura Para tener Esa cantidad De reo Y con esa Contaminación Criminológica Esa peligrosidad Andrés Y en el día a día Que este módulo Por ejemplo Mantuviera ahora Cerrado Incluso para los funcionarios De gendarmería Veíamos que se podía Incluso bloquear La puerta Desde dentro Ellos mismos Ponían una serie De elementos Para evitar Que los funcionarios Ingresaban ¿Cómo eso No fue Advertido Por los funcionarios En un tiempo Prudente Señalando que Finalmente Estaban En un lugar De la cárcel Donde no Tenían ningún Tipo de control Bueno Eso es Totalmente Irregular No pueden Los internos Cerrar Las puertas Y que los funcionarios Prácticamente No puedan Ingresar Por lo tanto Eso es lo que No corresponde En la unidad Penal En ninguna Unidad penal Menos en un módulo De alta Contaminación Criminológica Por otro lado Bueno Han tratado De tener Intervenciones Las distintas Jefaturas Que han pasado Por esa unidad Penal Pero en definitiva Es complejo Porque los reos Se oponen A los controles Cuando son Allenados ¿Verdad? Y son Incautados Los elementos Prohibidos Los reos Prácticamente Digamos Se Digamos Se oponen Se oponen Resistencia Inclusive Ellos En muchas oportunidades También denuncian Malos tratos Que rompen las cosas Etcétera Con el objeto De oponerse Entonces No dejan En definitiva Hacer el trabajo Por otro lado Esta línea De H Metido en las cárceles Y de repente Estas denuncias De los reos Sin mayor fundamento La acogen Y son denunciados Por maltrato Por Por digamos Por tormento En circunstancias De que La única forma De hacer el trabajo De parte de los funcionarios De la gendarmería Es ingresando Interviniendo Los módulos Incautando Los elementos Prohibidos Y cuando Se pretende Hacer ese Ese tipo De trabajo Los reos También se oponen Andrés Respecto a los funcionarios Que estaban En contacto Con el módulo Beta Que tenían Ahí Sus labores Ellos Arriesgan En sumario Administrativo Por esta Investigación O por esto Que se ha dado De la edad Por el ministerio De justicia Bueno En primera instancia Lo anunció El director Van a investigar Lo que es Jefatura Obviamente Los funcionarios Tienen que informar La situación Día a día Las novedades Que existen En los distintos lugares Trabajo de la cárcel Y en definitiva Eso es lo que Tiene que Determinarse Pero Todo Tendría que ver Acá Con respecto A todo lo que es Jefatura de unidad El alcaide De la unidad De la época O los varios alcaides Que pasaron Desde a lo menos Seis años Hacia atrás Para llegar A esta situación Pasaron Muchos jefes Mucha jefatura Pasó mucho tiempo Y esas cosas Las fueron ingresando Poco a poco Porque fueron ganando Espacio Y lo dieron Por derecho adquirido Eso es lo que ocurre Perfecto Ander Seguia Muchas gracias Por acompañarnos Esta mañana Con esta situación Que sin duda Nos ha llamado Mucho la atención Lo que ocurría Al interior De la cárcel Coordinador Lo cierto Que la mayoría De los reos De ese sector Del módulo ETA Fueron resignados A otras cárceles Del país La Serena También La región De Higgins Lugares donde Finalmente Se va a habilitar Ese sector Para otro uso Al interior De Colina 2 Bien Dani Gracias por la información Muy buenos días 7 con 20 minutos Bueno Ahí tuvimos un problema Para poder conversar Con el representante El gendarme Pero La verdad es que Da la impresión Y esto constata Que hay lugares De las cárceles Donde hacen Lo que quieren Que bueno Que se supo Esto para que se investigue Pero la gran pregunta Es bueno Solamente pasa en Colina 2 En que otra parte Que se va a hacer Con una situación Que claramente Tiene indicios De corrupción Acá no pueden Entrar a una cárcel Con frigoar Con congeladores O sea Por donde Y que nadie se dé cuenta No Vamos a ver Que dice la autoridad Al respecto Porque es una situación Realmente preocupante E irregular Bien Nos vamos a quedar pendientes De ese tema Y vamos a ir a otro Algo que se reinstala Otra vez en la agenda El atropello De un ciclista A la actriz Nacional Sholemith Baitelman Volvió a generar debate Por la convivencia vial ¿Cómo nos estamos relacionando En los distintos tipos De transporte En las ciudades? Valentina Reyes Con este tema Que toma cada vez Más importancia Fuerza Porque no solamente Son bicicletas Son distintos Tipos de medios De transporte Nuevos alternativos Que se están utilizando Vale ¿Cómo estás? Hola Gonzalo Hola Carla Yo no sé si alguna vez Ustedes han sufrido Algún atropello De este tipo O tienen algún conocido Que ha sufrido Algún atropello De este tipo Sí Conocido Sí Afortunadamente Más de alguna vez A mí misma no Pero uno escucha Muchas historias vale Y ojo Se tiende a ver A los ciclistas Como inofensivos Pero no lo son tanto Y dicen además Que es un atropello Bastante complejo Uno ve las bicicletas Como un vehículo menor Pero puede causar Graves consecuencias Como le pasó A la actriz De Slomit Vaitelman Quien mostró Imágenes en redes sociales De cómo quedó Después de este atropello Ella dice Que habría cruzado Por un paso No habilitado Pero acusa Que el ciclista No la apoyó No la asistió Nosotros estamos Con Luis Alberto Estud En secretario ejecutivo De Conacet Para conversar Sobre este tema ¿Qué pasa Si yo como ciclista Yo como automovilista Atropello a alguien Tengo la obligación De auxiliarlo Independiente A lo mejor Esa persona Haya tenido Haya cometido Alguna imprudencia Hola Hola muy buenos días Bueno primero que todo Lamentar el siniestro vial En el que participó Slomit Vaitelman Y en ese sentido Tal como tú dices La persona que participa En un siniestro vial Debe primero que todo Prestar ayuda A quienes participan Como víctimas En este siniestro vial Y por otra parte La obligación también Es de dar aviso A la autoridad Y son precisamente Esas dos circunstancias Que no se vieron En este siniestro vial Prestar ayuda Significa llamar A una ambulancia Llamar a carabineros ¿Qué tiene que hacer Una persona que participe En esto como autor Independiente De la responsabilidad Del afectado? Exactamente Principalmente es Llamar a una ambulancia Y carabineros Entendiendo que No todos saben Prestar primero auxilio Y en ese sentido El llamado es A no movilizar A la víctima De un siniestro vial Si no Tal como tú dices Hacerle llamados pertinentes ¿Hay alguna obligatoriedad De esto por ley? ¿Uno se expone a sanciones Si no presta el auxilio Correspondiente? A ver Esto Aunque parezca Sentido común Efectivamente Está establecido En la ley El hecho de Prestar ayuda Y dar aviso A la autoridad Correspondiente Las sanciones En este caso La verdad es que Son un tema Que tendrá que determinar Finalmente un juez Pero Claramente Más allá De una eventual sanción Hay que entender Que aquí hay Víctimas De siniestros viales Que en el caso De Shlomit Quedó lesionada Pero hay otros Siniestros viales Donde Vemos personas Que fallecen Lamentablemente Por esto Hay preguntas Hay preguntas Desde el estudio Carla Zunino Ahí nuestro entrevistado Se está Instalando el Fono Ahí te escucha Carla ¿Qué tal Luis Alberto? Muchísimas gracias Por esta entrevista Muy buenos días Hablábamos ahí De la posibilidad De sancionar Aquellos ciclistas En este caso Que puedan generar Un accidente Pero no presten auxilio El problema Es que muchas veces Esos ciclistas Se van Y no hay como Identificarlos ¿Por qué para las bicicletas Por ejemplo No hay una obligación De tener una patente Algún medio Para poder identificar Si los automovilistas Si tienen Esa obligación De estar identificados Hola Carla Efectivamente La obligación De tener una patente Existía Y en ese sentido La verdad Que es un tema Que se ha dejado de usar Claramente Ahí hay una distinción En el caso Del auto Pero Lo que se ha optado Es principalmente Para beneficiar Un modo de transporte Sustentable Amigable con el medio ambiente Y saludable Ahora bien Dentro de un siniestro vial Hay diferentes variables Que analizar En este caso Entiendo Que la misma actriz Reconoció Cruzar por un lugar No habilitado Otro hecho también A evaluar Es la velocidad Que puede ser imprudente No hablo de exceso De velocidad En comparación A los autos Pero si velocidad Imprudente En la que puede circular Una bicicleta Que puede alcanzar Incluso 45 km por hora Tranquilamente Y por otra parte Son las Que ya Perdón Hemos conversado De esto En algunas ocasiones Las normas De circulación Porque Lo que me tocó Ver ayer En redes sociales Es que muchas personas Al parecer Condenaban al ciclista Por circular Por la vereda Siendo que Por los antecedentes Que yo manejo No fue así Entonces hay una Insisto Una serie de variables Que analizar En cada siniestro vial Bien Al final Y también obviamente De civilidad vial Muchísimas gracias A ambos Y que tengan un buen día Nos vemos Buenos días 7 con 26 minutos En otro tema Seguimos muy atentos Al caso de Amorio Gida Su ex novio Fue formalizado Por el delito De desaparición forzada Una figura Que podría cambiar A femicidio El hijo De la ex carabinera Se sometió A pruebas de ADN Para confirmar Definitivamente Que los restos Encontrados Sean de la mujer Pero hasta ahora Todo indicaría Que sí Vamos a tomar contacto Con nuestra enviada especial Carla Rodríguez Que está en Colombia Y nos va a contar Todos los detalles ¿Cómo estás Carla? Buen día Hola ¿Cómo están? Buenos días Sí En el día de ayer Llegó la familia De Amorio Gida Esta mujer De 51 años Que recordemos Según la investigación Y preliminarmente Porque están esperándose Las muestras de ADN Fue asesinada Por su pareja Juan Valderrama Este ciudadano colombiano Que recordemos Conoció en nuestro país En el casino De suboficiales De carabineros Cuando ambos trabajaban Ella como cocinera Y él como garzón En ese lugar Y que posteriormente Ella decidió pedir Su retiro Para venirse con él El 5 de marzo Hasta Colombia Para tener un restaurante Y para tener una vida Sentimental con él Pero lamentablemente Desapareció Desapareció Esto se dio cuenta La familia Cuando dejaron De perder El contacto constante Durante todos los días Que ella tenía Enviándoles videos Y mensajes De Whatsapp Sobre cómo estaba Acá en Colombia En el día de ayer Llegó Alejandra Su hermana Llegó la fiscal Occidente Gabriela Cruces También llegó Su hijo Quien estuvo Primero Él Este último Estuvo Durante toda la mañana Y tarde En Bogotá Realizándose Los exámenes De ADN Para poder Cotejar Y constatar De que efectivamente Los restos socios Que fueron encontrados El cuerpo Que fue encontrado En el sector De Río Negro Pertenecen a Amor y Ojeda Pero todo Todo hace presumir De que se trata Ella A raíz De que se encontraron Elementos De que En algún momento Cuando Juan Valderrama Hace la denuncia Por presunta Desgracia De la desaparición Entonces entrega Antecedentes Como por ejemplo De que ella Estaba con un anillo Color plomo Plateado Estaba con Distintas vestimentas Y también Con los antecedentes Que la familia Entregó en Chile Como por ejemplo De que ella Tenía dos incrustaciones De titanio En su cuerpo Y precisamente En el sector De Río Negro En un lugar Donde Se quemó Un resto Se quemaron Sus restos Se encontraron Estas dos incrustaciones De titanio Una zapatilla Con una marca De calzado Chilena Y también Obviamente Este anillo Pero sin embargo Acá las autoridades Han decidido Que obviamente Hay que cotejar Con muestras de ADN Y que por eso Se trajeron Por ejemplo Muestras dentales Los desagres dentales De ellas en Chile Y también Con el ADN De su hijo Quien ya se encuentra A esta hora Junto al resto De la familia Acá en Bucaramanga Y que en algunos minutos Más van a sostener Una reunión Con el general Manuel Vázquez Quien fue quien lideró Precisamente Esta investigación Y que con un tiempo Récord Nos decían acá en Colombia Lograron entonces Que en 10 días Encontrar A Amori Ojeda A raíz de la denuncia Que hizo precisamente Una persona Acá en Colombia Sí, cuéntame Gonzalo Sí, perdón Carla Tengo una pregunta Bueno, hay muchas dudas Con respecto a este caso Ya se van a ir esclareciendo Esperamos Pero además de todo lo que suceda Tras el examen de ADN Que va a ser sin duda Lo más específico Y fundamental En la investigación Hay otras pruebas Que complican bastante A Valderrama Entiendo, ¿no? Por ejemplo Hay algunas Pasadas de peaje Que comprueban Que él estuvo cerca Del lugar Donde se produce El hallazgo Y cada vez Se va configurando más Todas las pruebas Estarían demostrando Su responsabilidad Por la cual Podría quedar Hasta 50 años Preso, ¿no? Exactamente Las pruebas Que complican más Es una Que, por ejemplo Que está el testigo clave Que es un vaquero Que quien es el que dice Que el día 31 de marzo Si me pueden quitar Un poquito El retorno Se agradecería Que él pasa Por un peaje Con él A cierto horario Y que posteriormente Pasa por el peaje De Río Negro De vuelta Calculando De que él había estado En Río Negro Con él Quemando una supuesta Vaquilla Que él había pedido Que quemara A ver La historia es la siguiente Juan Valderrama Va rumbo Hacia Río Negro Se encuentra Con una persona En un sector Y le pregunta Por un lugar específico Y esta persona Que estaba sin trabajo Le dice Señor Deme unas monedas Por favor Y él le dice Estás sin trabajo Necesitas dinero Sí Paso 50 mil pesos Y me ayudas A quemar una vaquilla Que en mi finca Se lesionó Y está muerta Necesito quemarla Ok Le dice Páseme esos 50 mil pesos Y yo lo ayudo En el transcurso En ese viaje Rumbo a Río Negro Pasan por una plaza peaje Se ve a Juan Valderrama Pagando el peaje Que es toda la descripción Que hace esta persona Este testigo clave Y posteriormente En ese recorrido En esa conversación Le dice Si tú haces Solo Si tú quemas Solo a esta vaquilla Te pago 200 mil pesos Colombianos Y le dice Perfecto Yo lo hago solo La vaquilla está en una finca Le dice Vamos hacia mi finca Avancen hasta Esa supuesta finca Pero nunca llegaron A una finca Llegaron a un camino En el sector De Río Negro Y dice el vaquero Que comienza A descender Cerca de 50 metros Y cuando él llega Se encuentra De que ya en el sector Había rastros De que algo Se había quemado En ese lugar De hecho En este camino En este recorrido Compran leña Y después Compran más combustible En una estación De servicio Que quedaba precisamente En el camino Y él se da cuenta Que algo ya se había quemado Con ahí En ese lugar Perdón Y que Juan Valderrama Le dice Asegúrate De que todo Quede todo bien quemado Y él se da media vuelta Y se sube al auto Al auto Perdón Este Mazda Gris Que le había comprado Amor y Ojeda Cuando estaba acá En Colombia Después de eso El vaquero Queda obviamente Sorprendido Porque él le dice No se queda mirando Sino que se da vuelta Y se van Con el paso de los días A raíz de toda Esta cobertura mediática Que ha tenido en Colombia Este caso De Amor y Ojeda Esta persona Ve a Juan Valderrama En las imágenes Y dice Es el mismo Que el día 31 Me pidió quemar una vaquilla Y dice No habré estado quemando Yo a la señora chilena Y con eso Se lo comenta A sus hermanos Y van a las autoridades Acá En la comandancia Y entregan esa información Dime Carla Sí He leído En algunos medios De prensa Que dicen Que podría corresponder Esta identidad De Amor y A uno de los cuerpos No se ha encontrado Solo se encuentran Restos Que pertenecen A una persona Y lo otro Que te quería preguntar Se sabe también Que ella Habría contratado Un seguro de vida Parece que bastante Cuantioso en Colombia Eso está chequeado Porque aquí El móvil Sería básicamente La plata Sí Claramente Aquí el móvil Para las autoridades Es el dinero ¿Por qué? Porque Amor y pide El dinero Del retiro De carabineros Abre una cuenta En Colombia Que le deposita Casi la mitad A Juan Valderrama Cambia 10 mil dólares En nuestro país Se lo trae Hasta acá Hasta Bucaramanga Y también En Chile Contrata un seguro de vida Por cerca de 20 millones De pesos Con un único beneficiario A Juan Valderrama Estamos hablando De 100 millones De pesos colombianos Estos 20 millones Que fueron contratados En Chile Y él era el único beneficiario Este contrato Perdón Este seguro de vida Fue contratado En el mes de febrero Y con esos antecedentes Obviamente Nosotros suponemos Y las autoridades también De que si le pasaba Algo a Amor y acá En Colombia Obviamente Él quedaba como un único beneficiario Y se quedaba Con todo este dinero Si es que no lograban Encontrar el culpable O no lograban Encontrar a Amor Y acá obviamente Con esta desaparición forzada Ahora Claro Hablamos del lugar De los restos Que se encontraron El punto Es que En distintos puntos Por ejemplo De este camino Que no sé si tenemos Las imágenes de apoyo Precisamente De este lugar De Río Negro Es una pendiente Bastante boscosa Que a 40 metros Fueron encontrados Por ejemplo Cartílagos No quiero entrar mucho En detalle Obviamente Por la crudeza De lo que había En el lugar Metros más adelante Otro tipo de huesos El anillo Metros más adelante Fue todo como esparcido En este lugar Y obviamente Eso tuvieron que recolectarlo Y obviamente Están tratando De dilucidar Si efectivamente Ella fue Quizás descuartizada Antes de llegar A quemar estos restos En este sector Porque como estaban esparcidos Estaban distribuidos En distintos puntos Tuvieron que empezar A caminar Y a recoger Estos restos Que estaban en el lugar Quiero invitarlos Antes de seguir Contándoles esta historia A todo lo que Realizamos nosotros En el día de ayer Conversamos con Alejandra Con San Marcos Con la fiscal Alejandra Ojeda Conversamos con la fiscal Gabriela Cruces Y también fuimos Al barrio de Cristal Bajo Donde estuvo viviendo Amor y Ojeda Durante el mes de marzo Y donde todos La recuerdan con cariño Porque nos decía Era una chilena Bastante alegre Se notaba por su entonación Que alimentaba a los animales Y también a los niños Que estaban en ese lugar Pasemos de inmediato Entonces A revisar las declaraciones Que pudimos captar En el día de ayer Nos invitó a almorzar En su casa Invitó a las niñas de aquí Habló con nosotros En la tarde Le dio comida A los peritos A los gatos Era muy buena gente Por eso dolió mucho Cuando dijeron Que la habían matado Así la vi Hubo un tiempo Que incluso A los niños Les repartía dulce Ella siempre que vino Vino sola Yo no tenía conocimiento Que eran esposos ellos ¿Qué le dice a los chilenos? Es cuestión de la justicia Acá respondemos ¿Qué le dice a los chilenos? ¿Qué le dice a la familia? A Pancho Pancho va a pedir perdón ¿Por qué quiso venir A la audiencia Alejandra? ¿Por qué? Porque quiero que se haga justicia Quiero que todo salga a la verdad Que mi hermana Sienta que Sienta orgullosa de mí Quería decir algo por ella Vamos a comprobar 100% Si los restos encontrados Son de ella Y definitivamente Fue él quien la saca Desde Chile ¿Pruedas ADN? Lo están haciendo ahora De hecho nosotros también Trajimos efectivamente A uno de los hijos Para hacer la prueba ADN Las fichas médicas necesarias Para que hagan las comparaciones Ah, nos invitan Sí, las fichas médicas necesarias Que se trajeron En el día de ayer Además de las muestras De sangre que se sacó El hijo de Amorio Ojeda En Bogotá Donde está el centro De análisis De la medicina legal Y obviamente Eso va a ser cotejado Con las muestras Con los restos óseos Que fueron encontrados Entonces acá En Bucaramanga En el día de ayer Porque a diferencia De la justicia chilena De los tribunales chilenos Las audiencias acá Se hacen en distintas partes Ya llevamos dos días De audiencia El primer día Fue para decretar La legalidad de la detención Que eso duró cerca De cuatro horas Porque esa es la instancia Principal Para ellos Para seguir avanzando Dentro de este proceso Judicial Y después de cuatro horas Se logró detectar Entonces la legalidad De la detención Durante el día Sábado El día domingo En el día de ayer Cerca de las seis De la tarde De nuestro país Hasta cerca de la una De la mañana Fue la audiencia De formalización Que se suspendió Y que continúa Durante esta jornada A eso de las tres De la tarde De nuestro país Dos de acá De Colombia Para continuar Con esta audiencia Con la exposición De las pruebas Que ha sido Completamente reservada Pidieron a todos Los medios de comunicación Incluso estaba La fiscal chilena Gabriela Cruces Participando De esa audiencia Para interiorizarse De todos los antecedentes Pero ella también Tuvo que abandonar En algún momento Esta audiencia Estuvo Alejandra Ojeda La hermana Teniendo todos los detalles De cómo habría ocurrido Este crimen También tuvo que salir En algún momento Porque así lo estipulaban Por lo menos Las magistradas Del 14 tribunal De acá De Bucaramanga Continúa Como les decía Hoy a eso De las dos de la tarde Esta audiencia De formalización de cargos Vamos a ver Si podemos ingresar En algún momento Para tener por lo menos Los detalles De qué va a suceder Con Juan Valderrama Porque él tiene que asumir En esa audiencia Si se declara Inocente Asume los cargos Perdón O se declara inocente Y eso permitiría Seguir avanzando Dentro de esta etapa Judicial Que continuará Continuará nuevamente En el día de mañana Nosotros vamos a continuar Acá en Bucaramanga En algunos minutos más Está previsto entonces Que llegue el resto De la familia Para reunirse Con el general Vázquez Y obviamente Los detalles Lo tenemos Por nuestras distintas Plataformas Y por supuesto En cualquier minuto Retomamos el contacto Con ustedes Bien pues Carla Conectados Durante todo el día Contigo Para que nos vayas Contando los detalles De este caso Que nos ha mantenido Preocupados Y por esa familia También esperar Que se conozca Toda la verdad Para que puedan Por fin estar tranquilos Muchísimas gracias Y un buen día 7 con 39 minutos Máxima para hoy 24 grados Cielo cubierto En Santiago Vamos a hacer Una breve pausa Y ya regresamos Con más 24 AM 7 de la mañana Con 43 minutos Vamos a retomar El contacto Con Fabián Collado ¿Qué tal Fabián? Muy bien Muchas gracias Y buenos días Nuevamente Gonzalo Carla Vamos a ver Informaciones policiales Principalmente Este violento incendio Que ocurrió Durante la noche Ayer Y que terminó Afectando A una casa A un local comercial Y también Los talleres Ahí en el sector De Raulí Con Antonio Ricaurte Es en este lugar Donde además Las llamas Estaban amenazando A un liceo Que se encuentra Contigo A esta emergencia Que estaba en pleno desarrollo Afortunadamente Por la presencia De bomberos Esto se pudo evitar Que terminara Un colegio Completamente Incendiado Más de 100 voluntarios Se llegaron al lugar De hecho La emergencia Era mayor Se tuvo que solicitar Cooperación A otros cuerpos De bomberos De Santiago Para que llegaran También a prestar ayuda Y luego De más de dos horas De trabajo Las llamas Pudieron apagarse En un 100% Gran cantidad De personas Se tuvieron que Hacer evacuar Incluso De una cancha De fútbol Que se encontraba Contigua Gente que estaba jugando Y cuando comenzaron A sentir explosiones Se asustaron Y obviamente Después Bomberos Tuvo que evacuar A toda la gente Del lugar Las mayores Complejidades Eran estos dos talleres Que nosotros Les estábamos comentando Ya que había Muchos elementos Inflamables Líquidos Acelerantes Lo cual Propiciaba A que la emergencia Siguiera propagándose Pero luego De esta hora De trabajo Por parte de los voluntarios Se pudo solventar En un 100% Y controlar Esta emergencia Una falla eléctrica En una de estas propiedades Involucradas Habría sido El causante De este incendio Pero es algo Que está siendo Investigado Por parte de bomberos Y también carabineros Escuchemos algunas Declaraciones A esta hora En 24 AM Bueno Este un incendio Que está En la esquina De un pasaje Por lo tanto Las principales Labores Fueron La de controlar La propagación Hacia el pasaje Y que el incendio Se contuviera En la estructura Que estaba A la llegada De los bomberos Este incendio Salió cerca De las 22 50 horas Vimos que Era de un local Donde venden comida Que de ahí Salía el humo Quisimos abrirlo Pero hay una puerta Puertas de metal Que no se podía ingresar No se podía ingresar Y vimos que ya Ya avanzó Más la llamarada Y salió Por arriba Donde el segundo piso Todo es tabla Tabla seca Donde avanzó Más el juego Lo más importante Es que no habría Registro de personas Serías A raíz De esta Emergencia Pero se va a tener Que realizar La remoción De escombros O poder realizar Una reconstrucción Obviamente En el lugar Estructuras Que son antiguas Por eso Que preocupa Principalmente Lo que pasa En los sectores Aredaños De calle Raulí Antonio Para que no sigan Existiendo Este tipo De emergencias Que destruyen Absolutamente Todo Vamos a revisar Más informaciones Nos cambiamos Al sector norte De Santiago Específicamente A la comuna De Iquilicura Esta historia Comienza Cuando un chofer De la aplicación BIT Es solicitado En su servicio Va a buscar A un grupo De personas Los cuales Dan diferentes Vueltas Por esa comuna Pero lamentablemente No eran simples Pasajeros Sino que delincuentes Se presentan como tal Intimidan con armas Al conductor Lo obligan a bajar De su vehículo Para posteriormente Darse a la fuga Esto se traslada Hasta la comuna De Conchalí Cuando aprovecharon Este automóvil Robado Para realizar Un portonazo En calle Cardenal Caro Con el sacramento Cuando Otrora Un informado Su oficial En retiro de carabineros Estaba llegando Hasta su domicilio Y es interceptado Por este grupo De delincuentes Le realizan Una encerrona Ellos no contaban Obviamente Con el conocimiento De que él Se trataba De un ex Un informado El cual Percuta Disparos En contra De estos delincuentes Uno de ellos Termina herido Y además De eso Se dan A la fuga En diferentes Direcciones Es en definitiva En Recoleta Con Muñoz Gamero Donde los delincuentes Terminan Perdiendo el control Del vehículo Y chocan Con algunas señalétricas En total Todos los delincuentes Detenidos Además Este sujeto Que fue avaliado Por parte De la víctima Está en el hospital San José Pero con heridas Fuera de riesgo Vital Y obviamente Siendo custodiado En todo minuto Por la policía Uniformada Vamos a revisar Algunas impresiones Intentan Efectuar otro robo Con intimidación A un hombre Adulto El cual Posteriormente Se identifica Como Su oficial mayor De carabinero En situación De retiro Hace uso De su arma De fuego Hiriendo A uno De los detenidos En su pierna Derecha Si yo creo Que por lo menos 4 o 5 balazos Seguidos Seguidos Fue súper fuerte Y la verdad Angustiante Porque uno No está acostumbrado A que pasen Estas cosas Ya tenía reducido Al delincuente En el suelo Obviamente La gente Aprovechó Su momento Y también Descargamos Un poco La rabia Que teníamos Porque podría Ha sido más grave Delincuentes Detenidos Entre 17 Y 19 Años Los cuales Van a ser Puestos A disposición De la justicia Hechos Delictuales Sobre todo En la comuna De Conchalí Como se defendió Este suboficial Donde afortunadamente Ninguna tercera persona Terminó herida A raíz De estos hechos Gonzalo Carlos Nuevamente Fabián Collado Muchas gracias Por el informe Muy buenos días Casi 10 minutos Faltan para las 8 de la mañana Vamos a revisar Lo que ha pasado en el mundo Estamos para eso Con Andrea Aguilar Aquí en el estudio ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida Muy buenos días Iniciemos hablando De lo que ha sucedido En España En las últimas horas Porque el presidente Del gobierno español Pedro Sánchez Ganó las elecciones De este domingo Y deberá buscar alianzas Para poder seguir gobernando Ha ganado el futuro Y ha perdido el pasado Fue lo que señaló Sánchez Desde el balcón De la sede de los socialistas Sin embargo La victoria no es completa Pues el líder Del ejecutivo español Deberá empezar negociaciones Para alcanzar La mayoría absoluta Que son esos 176 escaños De los cuales Su partido alcanzó 123 este domingo El panorama Es bastante complejo Pues la alianza Con la extrema izquierda De Podemos Le sigue faltando votos Para poder ser investido Como presidente Y la centro derecha De Ciudadanos Ha descartado una alianza Con Sánchez Que sería la más fuerte En este caso Por lo que se va a deber A buscar el voto De los independentistas catalanes Y de los nacionalistas vascos Por lo que esos procesos Para formar gobierno No puede ser tan inmediato Va a tardar semanas Incluso meses Ahora Este triunfo De Pedro Sánchez De los socialistas No es la única noticia Hay varias noticias La altísima participación La altísima participación Que me llama la atención Más del 75% De los españoles Que concurrió con su voto Pero también Lo que pasó Con la derecha tradicional Respecto de la ultraderecha Hay una relación Con lo que tú dices Porque hubo una altísima participación Pero una baja participación De el mundo De la centro derecha O sea Ese segmento Fue poco votado Por la izquierda La que se movilizó Hay dos lecturas De Vox La primera es que Bueno Vox es ese partido Que irrumpe Inicialmente se decía Que se podían tener Unos 30 escaños Obtiene 24 Y le quita fuerza Al partido popular Que es el gran derrotado De las elecciones Que es la derecha Tradicional La derecha tradicional Entonces lo que se lee Es que tanto Vox Como Ciudadanos Que es esta centro derecha Le quitó votos Al tradicional PP Y eso hizo que tuviera El peor resultado De las últimas décadas Y es lo que Sánchez decía Digamos Al leer un poco Tratar de hacer Esa alianza con Ciudadanos Sería riesgoso Porque a las bases Del PSOE El partido socialista No le gusta a Ciudadanos Y Ciudadanos Se quiere como Enarbolar Como la opción política Al PSOE Viendo que El partido popular Perdió mucha fuerza Recordemos que Pedro Sánchez Es su presidente Después de una moción De censura A Mariano Rajoy Precisamente por temas De corrupción Que fue lo que Viene a pasarle Esa mala jugada A la derecha Y también a la centro derecha Que también estaba Justamente En este Digamos En esta disputa Por todo el tema De las El pago de coimas De los sobornos Que en España Sigue siendo un tema Entonces lo que Va a pasar ahora En España Es que Pedro Sánchez Va a tener que decidir Si finalmente Desobedece a sus bases Y hace una alianza Con ciudadanos Que sería la que Realmente le garantizaría La gobernabilidad Que eran con 180 votos Que eran con mayoría Ahí estarían perfectamente O si no Se arriesga Hacer esta alianza Con los catalanes Y con los vascos Que no sería del todo En un momento De mucha crisis Por el proceso De independencia De estos grupos O sea ¿Cómo negociaría Sánchez Con ellos Sin Tener que transar En la independencia Que ya ha dicho Que en su gobierno Eso no va a ocurrir Entonces se ve Bastante complejo Lo que él ha dicho También es que Él le apuesta A la convivencia Pero no a la independencia O sea Lo que quiere Es que los catalanes Aprendan a convivir En España Lo cual es una paradoja Si se tiene en cuenta Que para formar Un gobierno en Madrid Se está dependiendo De vascos Y de catalanes Que serían los que Le van a dar Históricamente Han sido bisagra Estos partidos Chicos Lo que pasa Es que antes No estaba el contexto De los últimos 5 años En que ellos Se han ido acercando Cada vez más Y logrando adhesión Interna En avanzar En el proceso Independentista Pero siempre Estos grupos chicos Le daban un poco La bisagra Pasó en la década De los 90 Con Felipe González Y también pasó Con José María Aznar Esos grupos catalanes Y vascos Finalmente empiezan A inclinar la balanza Y a Permitir el gobierno En España Entonces Habrá que Igual que Esperar Meses O esperar Semanas Para mirar Finalmente Cómo se Reconforma El gobierno Español Avancemos ahora Con lo que está sucediendo En Estados Unidos Pero antes Perdón Hay declaraciones De Pedro Sánchez Tenemos una cuña De las declaraciones De Pedro Sánchez Ha ganado el futuro Y ha perdido El pasado Se trataba De ganar Las elecciones Y de gobernar Hemos ganado Las elecciones Y vamos a gobernar España Eso es lo que ha ganado Una España plural Diversa Que ama la igualdad Pero que se reconoce En su diversidad Y nos vamos ahora A lo que ha sucedido En Estados Unidos Porque el rabino Que fue herido Durante un tiroteo En la sinagoga Del sábado Aseguró Que los judíos No serán intimidados Por el odio Sin sentido Israel Goldstein Habló desde la clínica En donde está hospitalizado Por heridas graves En una mano Tras el ataque De un individuo De 19 años Que dejó Un muerto Y tres heridos En Poway Eso es en California Durante el último día De Pascua Desde allí El rabino Que continuó predicando Luego de este ataque Aseguró que el terror No va a ganar Y que Estados Unidos No se va a acobardar Ante el antisemitismo El presidente Donald Trump Ha asegurado Que se comunicó Con el rabino A quien ha calificado Como un gran tipo Que a pesar de casi Haber perdido uno de sus dedos Solo se preocupa Por los demás Por su parte El asesor de seguridad Nacional de Estados Unidos John Bolton Aseguró este domingo Que se trató De un ataque atroz Y absolutamente inexcusable El atentado Ocurrió exactamente 11 meses después De que un supremacista blanco Recordemos Matara a 11 personas En una sinagoga En la ciudad de Pittsburgh Vámonos ahora Al África Porque sigue la tensión En Mozambique Por el devastador Paso del ciclón Kenneth Que dejó más de 3.300 viviendas Destruidas En el norte De este país Las autoridades Han pedido A las personas Que viven En zonas costeras Que se trasladen A lugares De más altura Porque pronostican Lluvias más fuertes Que hacen temer Justamente Que las inundaciones Sean todavía más graves Según el último Balance oficial Este fenómeno Ha dejado 5 muertos Y ha obligado A 18.000 personas A que se refugien En centros De acogida De emergencia Este ciclón Recordemos Que tiene vientos De hasta 280 kilómetros Por hora Es el segundo En arrasar Mozambique Hace seis semanas Justamente había pasado Idai En el mes de marzo Y dejó Cientos de miles De personas sin hogar Mil muertos En el centro del país Y en el vecino país Zimbabue Vámonos ahora A lo que sucedió En Brasil Porque una particular Situación Ocurrió en la localidad De Portobelo Esto que vemos En las imágenes Es nada más y nada menos Que una anaconda Que se atravesó En la carretera Detuvo el tránsito Y la serpiente Que medía A aproximadamente Unos tres metros Cruzó la pista De los automóviles Pasó sobre los separadores De la ruta Los conductores Que estaban en la zona Detuvieron los vehículos Para que la anaconda Pudiera avanzar Sin problemas Y de forma segura Un biólogo Explicó a los medios De comunicación Brasileños Que la aparición De esta anaconda Se debe a que Estaba buscando Comida o refugio Los usuarios Registraron el momento Que quedó Para las redes sociales Ay Un animalito Que me da un poco De fobia ¿O no? Nada más Que son gigantes Respeto mucho A todos los animales Pero encontrarte Con una de estas No es nada Son gigantes O sea Ya una serpiente Intimida Pero estas miden Entre 3 y 4 Hasta 5 metros Sí No es enorme Y bueno El pánico ¿Qué puede sentir? ¿Para dónde va además? Porque están esas casas Allá como al fondo Y yo estaría atacada Claro Ahora eso es algo Muy común en Brasil Que se aparezcan Animales salvajes Hablamos de osos perezosos Pero lo de la anaconda Es particularmente Poco grato Poco grato Claro Otra cosa es que se te cruce Un perrito Pero una anaconda Estamos Bueno y de Brasil Nos vamos a Tailandia Porque la compañía Que se encargó De construir Recordemos Esa polémica casa En el mar La famosa casa ¿Qué pasó con la casa? Bueno ellos dicen Que Tailandia va a perder Mucho turismo Y aparte Una oportunidad histórica De hacerle frente Al cambio climático Ellos dicen Que esa casa Era en un principio Un primer modelo De una serie de casas De 20 casas Que justamente Estaban buscando Otro tipo de sociedades Lo que ellos quieren Es construir Sociedades más independientes Que tengan otro Mecanismo de gobierno Que no estén regidas Por los estados A lo que a Tailandia No le hizo nada de gracia Porque recordemos Que esta casa Estaba ubicada A 30 kilómetros De la costa de ellos Ya pero espérate La casa está en cuestión Porque esta gente Tiene un movimiento Internacional Que buscan Estar fuera De los estados Establecidos Pero ¿La pusieron en agua internacional O la pusieron en mar tailandés? Bueno Ese es el gran debate La compañía Y los estadounidenses Y la tailandesa Que vivían ahí Dicen que ellos Estaban a 30 kilómetros De la costa Lo cual son aguas internacionales Lo que dice Tailandia Es no Estas son nuestras aguas Y ustedes están invadiendo Las aguas Recordemos que se armó Una polémica enorme Porque ellos incluso Amenazaron con pena de muerte Con cadena perpetua A estas personas Que finalmente Se les puso el cargo De traición Pero ellos salieron del país No se ha sabido nada de ellos Y lo que dice la compañía En los últimos días Es que justamente Están perdiendo una oportunidad Porque la isla de Phuket Es muy conocida Pero recordemos que Tailandia siempre pone Esas medidas extremas Recordábamos hace un par de semanas Que por tomarse selfies En la isla de Phuket En una parte En donde aterrizaban aviones Iban también a condenar A cadena perpetua Entonces los tailandeses Son bien extremos En ese tipo de medidas Y lo que dicen Es que van a perder turismo Por justamente Este tipo de extremismo Bien pues Andrea Muchísimas gracias Por habernos traído Todas estas noticias internacionales Que te vaya bien Un buen día Para ti también buen día Y para todos quienes nos ven Y nos han acompañado Esta mañana Gracias Que tengan una gran jornada 24 grados la máxima Sigan en nuestra compañía En TVN Y también en el canal 24 horas Que esté muy bien Chao chao Hemos presentado 24 a.m. Díaz 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 Díaz